¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores freidoras de aire de Amazon. Por otro lado tendrás el enlace de Amazon de la Carlstein AeroVital Fry en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerla mejor y saber su precio. Para quienes prefieren los equipos de mayor espacio te traemos este modelo que pone a tu disposición una considerable capacidad de hasta 10 litros, en la cual podrás preparar incluso un pollo entero en un solo ciclo. Este modelo se nos ofrece por un precio que ni siquiera logra sobrepasar los 140 euros o dólares americanos. Con esta freidora podrás cocinar tus alimentos a fuego lento y sin grasas de una forma sencilla. Por otra parte, cuenta con un novedoso sistema para calentar en tres dimensiones, haciendo uso del flujo de aire caliente, por lo que te permite obtener resultados con una cocción muy uniforme según la marca. Incorpora un novedoso sistema de ventilación que se encarga de distribuir el calor que sale de su resistencia de acero inoxidable en la parte superior. Es un equipo fácil de utilizar ya que ofrece un total de 9 programas predeterminados que se pueden elegir en su panel táctil, cada uno con su temperatura y tiempo de cocción preestablecidos. Entre sus tres ventajas, podríamos decir que este modelo cuenta con un tamaño bastante grande, por lo que es muy difícil de ubicar en cocinas que disponen de poco espacio. Por otra parte, al ser una freidora de gran tamaño, la limpieza o mantenimiento de sus piezas resulta un poco más complicada que en el caso de modelos de menor tamaño. Entre sus ventajas, podemos encontrar que este modelo ofrece una gran capacidad, por lo que el tamaño de los alimentos o la cantidad no representan ningún problema, además de que pone a tu disposición diversas posibilidades de uso. Por otro lado, incorpora un novedoso sistema de calefacción en 3T, en el que gracias al elemento calefactor de acero inoxidable superior y al ventilador en la parte posterior, el aire caliente se distribuye de forma óptima y los alimentos se cocinan rápidamente por todos los lados. Otra de sus grandes ventajas es su excelente potencia de 1500W con la que podrás preparar los alimentos o recetas que prefieras en muy poco tiempo, además de que te permite ajustar la temperatura en función a tus necesidades. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.